¡Aguanten! ¡Así, así, así! ¡Chisco y real! ¡Chisco y real! ¡Chisco y real! ¡Hola Team Hookies! Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo, esperamos que estén muy bien. Y si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos, familia Kuki. ¡Love! ¡Familia! El día de hoy estamos muy contentos porque estamos en una nueva sección en el canal. El baile del estreno de sección. Y si, familia, como pueden darse cuenta, en este momento nos encontramos en un yate rodeados de puro mar. ¡Chequen, chequen, chequen el mar! ¡Chequen el mar, chequen el mar! ¡Maricito por acá! ¡Qué hermoso mar! ¡Eh! ¡Bonito mar! ¡En el mar la vida es más sabrosa! ¡Sabrosa! ¡En el mar te quiero mucho más! ¡Eh! La cual se titula Cumple el reto Jukilop. ¡Ah! ¿En qué consiste esta sección? Pues seguramente ya deben de saber. Porque pues está claro, ¿no? Por el título. Sí. ¿No? O sea, vamos a cumplir retos que ustedes mismos nos ponen por nuestro Twitter. Y va a estar apareciendo el Twitter oficial de Jukilop. Y también todos nuestros Twitters. Síganos. Y bueno, dijo que ya en esta sección no vamos a hablar tanto. ¡Así que empecemos! Ok, pues lindura mayor lee el primer reto. Oigan, por cierto. Si quieren salir en esta sección. O sea, en este tipo de videos. En el canal oficial de Jukilop. Pues síganos en nuestro Twitter. Y estén pendientes cuando nosotros publiquemos que necesitamos que nos pongan retos. Pues para seguir con esa sección, ¿ok? Aparte les vamos a mandar saludos. Así es. Sí, les vamos a mandar saludos. Les vamos a mandar saludos a las personas que nos pongan retos. Exacto. ¡Ay! Me voy a caer, me voy a caer. Aguas, aguas, aguas. ¡Ay! Así que lindura, ¿estás lista para leer el primer reto? Está lista, lista, lista. Dice arroba jetzema 01609316. Aquí es un arroba más largo. Ya sé. Por cierto, un saludo para ella. Saludos. Saludos, saludos. Le mandamos un beso. Le mando un besote de acá atrás de la cámara. Ok. El reto es. Hagan una pirámide humana con la super trucha hasta arriba. ¿Qué? Pero porque el más gordo. Eso no es cierto, wey. ¿Qué? Oigan, por cierto, este ya te tiene dos banderas. Una de México porque pues somos mexicanos. Y la de Estados Unidos es porque el Ricardo es estadounidense. No sabía. Así es. Así es. ¿Dónde estás? Niño chitado, wey. Así es. Ok. Empezar, empezar con este. Ay, ay, ay. Sí, da miedo, da miedo esto. Ok. Vamos a hacerla. Este, a ver, ¿cómo lo hacemos? Así estamos listos. Oigan, pero en serio hay que tener cuidado porque si nos caemos estamos en un yate. Se mueve mucho, nos podemos rodar y caemos sin armar. Pues no pasa nada, todo bien. Vamos, vamos. Vamos, es que no sé cómo hacerlo. Sí, sí. ¿Ya? Dos, dos. Ok. Va arriba de la Kimi. Y va arriba del Francisco de Alba, wey. A ver. Eh, pero. Tu pala parece un arco, loco. Eh, pero es que también puro hueso me está perforando. Vamos, vamos. No, no, no. No, no, no. Aguanten, aguanten. No sé que si pueden. Dale, super mucho, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, 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 dale, dale. Y bueno, pues así es como cumplimos con la pirámide humana. Si está muy pesado este pi... Me sale una grosería. He resistido. Wow. Como pueden darse cuenta, comer mucha comida chatarra. Estoy fuerte, tienes envidia. Ok, le tengo envidia, le tengo envidia. Vean esto, ¿no? No, sí. Sí, voy al gym. Sí, voy al gym. Y aparte eres gringo, ¿no? Así es. Nosotros solamente teníamos la bandera de México, pero él decidió ponerla de Estados Unidos, porque eres gringo, pues. Es quinquillo, pues. A ver, hay unas palabritas en inglés. Déjame, pongo la camisa. Yo tengo ganas de vomitar, que voy al baño. Pues ve. Voy a irnos. A ver, pero te queremos grabar vomitando. No, pues quiero tirar la malilla por otro lado. Ah. Quiero vomitar por allá, ¿no? Ok, te esperamos. Ok, pues vamos a hacer un corte en lo que el Cometa va y tira el topolobampo al baño. Chau. Dice arroba 8,225 tanis. Esas arrobas. Háganse una arroba más fácil, por favor, familia. Pero bueno, no los juzgamos. Es su decisión. El caso es que ella dice que Katia y Francisco bailen mi cama. Pero nos puso a través de... Que Juan y Kim se den un beso. Ah. Tú sí sabes, mi hija. Ay. ¿Tú lo cogiste ese? Sí, tú fuiste. Que el super truche se tire al agua. Mmm. Sí, pues obviamente porque es el tritón de aquí del team. Sí. Ese chico per se. Ok, Team Cookie. A cumplir el reto. ¡Hola, papu! Saludos. Yo reto al que el Team Cookie se aviente al mar con ropa. Y el primero que se aviente y salga de un castigo al último con un pastelazo o un beso. Yeah. ¿Pastelazo? No, no tenemos pastelazo. Ok, Team Cookie, pues... ¡A cumplir el reto! Como el Francisco ALV. No saben nadar. Le vamos a dar este chalequito. Y Katia Vlogs tampoco saben nadar, así que le vamos a dar este chalequito. Porque está chiquita, está chiquita. Es una baby. Es la niña del Team. Es la bebé del Team Team. Están listos para aventarse al mar. Vale, yo me voy a quitar los lentes de perdida. No, no importa. Cuenta como ropa. Como accesorio. Ya, ya, ya. Si tanto chalala, chalala, aventarse. ¡Tengo miedo! ¿Estamos listos? No, no, no. No, no, no. Va a cumplir un castigo también, eh. No sé por qué te lo había mentido. Una, dos, tres. ¡Lo va a agarrar, Katia! ¡Lo va a agarrar! ¡Hay un tiburón! ¡La Katia! ¡La Katia llegó al último! ¡Ey! ¡El cabrero ojo que diga! ¿Quién fue el último? En llegar, en tocar el barco. ¡El Francisco! ¡Es que hubo trampa! ¡Porque yo había llegado y lo fue a una gorra! ¡Si o no, la neta! ¡Sé sincero! ¡Mentira! Bueno, está bien. Perdimos los dos. Perdimos los dos. Los dos pasteláticos. Venga el papel, la tijera. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Híjole! ¡Adiós, Juan de Dios! Pero no tenemos pastel. Es pastelado. Y no tenemos pastel, así que... Pero pizza sí, pizza sí. Como no tenemos pastel, va a ser un pizza-tazo. ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Tu maldito desgraciado! ¡Aviéntate ahí! ¡Agua, agua! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo no perdí! ¡Reto cumplido! ¡Saludos! Dice arroba perlae21423759 ¡Lo reto a que tiren al mar a la Katia! ¡No manches! ¡No! ¡Si no perdí la vida! ¡Gárenla! ¡Gárenla! ¡Ay, cabeza! ¡No! ¡La cara de chihuahuita remojada! ¡La cara de chihuahuita! ¿Dónde? ¡Tragué más agua que lo que tomo en real, agua purificada! ¡Sí! ¿Qué es eso? Tomé más real que la purificada agua. ¡Siguiente reto! ¡Adiós! Dice Daniela 677-013-08 ¡Que Juan se tira al agua y en su espalda que esté Kim junto a él! ¡Y que Juan trate de nadar con Kim a sus espaldas! ¡Me pesan! ¡Me pesan las piernas! ¡Pero bueno! ¡A cumplir el reto! ¡Dicen que estoy flaco que me falta Jim! ¡No te vayas a resbalar! ¡Está bien, no me hagas! ¡Ayuda a él! ¡No te vayas! ¡Fuck! ¡Al agua pastaca! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Matanela aquí, dale! ¡Ya! ¡No, no pasa! ¡Está muy difícil! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Ya, ya! ¡Lo cumplimos, lo cumplimos! ¡Reto cumplido! ¡Saludos! Dice... Arroba Josué-n-n-r Así es Así dice Que no tengo culpa con los usuarios de la gente Me cansé Tranquilo, tranquilo ¡Respira! Hay que tener que pesar a esta mojarra Y luego estoy flaco y me falta Jim Ese Dice... ¡Reto A! Soy Francisco ALV que bese al super trucha de piquito ¡No man! ¡Que perro! Piquito dice, de piquito ¡Vamos! ¡Que sea rápido! ¡Que sea rápido! Te va a pasar toda la... ¡Ah! ¡La gente lo pide! No sé que me ibas a... ¡Ay sí! Ya que te voy a dar tanta suerte Bueno, pues ya, ya, ya Me voy a poner en sol de mujer ¡Aaah! ¡Dale, dale! Hombre, voy a empezar a truchisco machín aquí ¡Truchisco y real! ¡Real! ¡Truchisco y real! ¡Like! ¿Quieres que truchisco sea real? ¡Like! ¡Ya! Por favor Francisco cámate por favor ¡Precito que sea algo rápido y menos doloroso! ¡Aaah! 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 ¡Aaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Ejo de la chica! ¡Me la vas a pagar, mira! ¡Por malito, por malito! ¡Ey! ¡Aatrote! ¡Deja me pongo el tengo! ¡Deja me lo pongo! ¡Deja me lo pongo! ¡Deja me lo pongo! ¡No me voy a llevar al sillón! ¡Pero pura ****! ¡Me voy a voltar! He estado muy fuerte Lo siento Si para ti te faltas stuffing Suerto cumplido ¡SALUDOS! Dice arrobafer10sans Preindi se que hagan una coreografía de Legislación 4 juntos Bueno familia, pues como pueden darse cuenta, somos 4y, somos 5 porque llega si es la nueva integrante del зачем Asi que nos vamos a hacer los 5 juntos ¡Hey! pero una coreografía, la en un profesional tu coreógrafo super trucha no coreografía no ha podido coreografía no ha podido coreografía no ha podido dale podemos comenzar así como que puede mirar esa cara no así ahí esta después hacemos uno uno dos abajo hablo con todos mis amigos después abajo ok después un dos tres cuatro ok uno dos y que vamos a caer ve para la frente asi para abajo y de list pero ese parece vals todo de vals es el tiempo hacia atras de ser lo de siempre es volver a empezar el vante quinceñera es esto es tu si es un pasito entonces no bueno empezamos profe cortita tranquilo si esta viendo alumnos ahi va repaso un repaso un repaso un repaso un repaso a ver vamos a ver hacemos uno uno ok cerramos dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos tres metelo en la pierna acá me da vueltilla aquí volteamos a la cámara por una vuelta completa por una vuelta completa así uno dos vamos a hacer la música no 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 venga ok casi pero aqui vamos a comenzar asi como que venense aca siéntala siéntala para aca estas mujeres como que acá sensual y ahi 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 ahora vamos a hacer una vez mas llamamos parejitos si podemos si podemos ahi 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 saludos Team Hooky pues debido a que aqui en el yate no podemos cumplir muchos de sus retos porque la mayoria nos pide como que cumplamos retos en la calle y asi pues aqui le vamos a parar con los retos esperamos que les haya gustado mucho y si quieren mas de esta seccion denle like a este video y tambien sigannos en twitter para que puedan ustedes salir en nuestro video y bueno pues este ha sido el cumple el reto cookie love 1 esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like recuerdan seguirnos en esta red que aparecen aqui tambien las redes sociales de cookie van a aparecer aqui obvio los links de todas las redes sociales se los dejamos en la descripcion de este video y bueno Team Hooky y nosotros nos vemos hasta el siguiente video les mandamos un beso ahhhhhh ¡Suscríbete al canal!